Ayer, el día de ayer, se realizaron las elecciones internas en los diferentes 24 partidos políticos, ocho de ellos a través de un militante y un voto, en el resto de casos por el sistema de delegados. El sistema que siempre se ha usado, finalmente ya hay candidaturas bastante claras. Valgan verdades, en la mayoría de partidos políticos había listas únicas, es decir, eran precandidatos, pero virtualmente ya sabíamos quiénes iban a ser los candidatos a la presidencia de la República. Hubo mayor nivel de competencia probablemente en tres partidos políticos. El partido Morado, donde Julio Guzmán ya es el candidato a la presidencia de la República por ese partido. En Acción, perdón, claro, en Acción Popular también hubo mayor competencia. Johnny Lescano es el candidato a la presidencia de la República por Acción Popular. Y en el partido Aprista, donde la exministra es congresista Nidia Vilches, será la candidata por el partido de la estrella. En el resto de partidos se ratificó lo que ya se conocía porque era lista única. Vamos a conversar con dos ya candidatas también al Congreso de la República. Estamos conectados con Lucía Albites, ella es candidata al Congreso por el partido Juntos por el Perú, el partido que justamente lleva a Verónica Mendoza como candidata a la presidencia de la República. Y también estamos con Jessica Honorio, ella es candidata al Congreso de la República por el Partido Popular Cristiano que lleva al señor Alberto Bengolea como candidato a la presidencia. Muy buenas noches para ambas y gracias por estar con nosotros en las 5 de las 7. Y quería empezar con un tema de representación política a la luz de los resultados que ya conocemos porque algo que salta a la vista en estas elecciones internas es la poca participación de la ciudadanía y que refleja de alguna manera también la crisis de los partidos políticos. Los ciudadanos de a pie no se sienten lamentablemente representados por los partidos políticos. Y pongamos el caso concreto de Juntos por el Perú y del PPC. En el caso del PPC entiendo que el nivel de participación fue de apenas 1% y en el caso de Juntos por el Perú fue de poco más de 8%. ¿Qué reflexión sacamos a la luz de los resultados? No sé, señor Almites. Bueno, primero muy buenas noches Omar, un gusto comunicarnos. Buenas noches también a todas las personas que están escuchando. Pero sí, definitivamente, primero hay que decir que han sido unas internas de militantes de los partidos. O sea, creo que hay que marcarlo en esa lógica. En el caso de Juntos por el Perú, nosotros venimos de un proceso de conversaciones y de preprimarias desde hace varios meses. En el caso de Novo Perú, que es la organización política que yo represento en el acuerdo con Juntos por el Perú, tuvimos unas primarias que fueron ya hace varias semanas donde votaron miles de ciudadanos y ciudadanas en un esfuerzo bien difícil, porque lo hicimos todo de manera virtual. Estas primarias convocadas por la OMP, que creo también ha sido de alguna forma un ejercicio a lo que va a venir después, al reto de que en plena pandemia hayan elecciones presenciales. Ha habido, sí, poca participación, pero para nosotros significa un hito más de un proceso mucho más grande, de un proceso donde, como te comentaba de Novo Perú, hicimos primarias internas, pero a la vez abiertas a la ciudadanía, y también en un proceso de conversación, de diálogo y de confluencia con diversas organizaciones acogidas en Juntos por el Perú. El reflejo de eso es la lista única que lidera nuestra compañera Verónica Mendoza. Entonces, es un proceso largo que ha generado, como te digo, primarias en el caso de Novo Perú, pero también que ha generado diálogos sectoriales, diálogos para encontrar también una lista única que sea representativa de los sectores que queremos representar y con quienes queremos cambiar y refundar el Perú. Vamos a entrar a eso ya en detalle, justo para escuchar las propuestas, pero me gustaría saber también la reflexión de Jessica Honorio, precandidata o ya candidata por el PPC, porque me da la impresión de que el PPC llega algo golpeado a estas elecciones, una alianza fallida con APP, el partido del señor César Acuña, que se terminó cayendo luego de la divulgación de algunos audios y luego revisaba los datos y ve un nivel de participación de la militancia pepecista muy baja, 1%, es bajo, de los más de 240 mil militantes que hay en el partido, un partido antiguo, un partido emblemático que en los últimos años no ha tenido buenos resultados. ¿Qué reflexión le saca para usted? Hola Omar, gracias por la invitación, hola Lucía, bueno y buenas noches a las personas que nos están viendo. Primero aclarar que todavía no soy candidata, soy precandidata, este domingo vamos a tener un plenario donde todos los delegados que han sido elegidos este domingo, con la participación de la ONPE, van a decidir quiénes son los candidatos al Congreso a nivel nacional. Es un proceso distinto, es un proceso distinto al que se ha vivido en otros partidos, porque es a través de delegados. Es a través de delegados elegidos de un militante un voto, es decir, cada militante pepecista ha asistido a su local de votación a elegir a su representante como delegado, quien el delegado tendrá la responsabilidad de elegir a los mejores cuadros de quienes se han inscrito para ser candidatos y lleguen a ser efectivamente los candidatos que representen al Partido Popular Cristiano en estas elecciones. Ahora, esa es la primera, digamos, quería dejarlo en claro que todavía no soy candidata, aún no tengo ninguna enumeración, esto lo vamos a decidir en estos, este fin de semana. Y luego de ello, decir en términos de participación, nosotros estamos contentos con los resultados, ya que da que somos un partido de más de 50 años, efectivamente, que tenemos tal vez militantes, como lo has mencionado, 200 mil y tantos militantes, sin embargo, no todos están haciendo una vida partidaria activa. Los que están haciendo realmente una vida partidaria son los que han participado en este fin de semana y han podido elegir a sus delegados. Esa es la primera reflexión que es importante mencionar. Si vemos en términos numéricos, efectivamente, pareciera de que no hay una participación activa como es tal, y es una realidad que están viviendo todos los partidos. Pero creemos que es importante que quienes hagan partido político y hagan vida política sean los que realmente estén interesados y que crean en su partido como una posibilidad de solución ante el país. ¿Qué se debería cambiar desde el punto de vista de ambas? Porque creo que esta pregunta les va a afectar en el caso de ambos partidos, porque tanto Juntos por el Perú como el PPC tuvieron muy malos, esto hay que decirlo, muy malos resultados en la última elección, que era para elegir a un nuevo Congreso de la República que concluya justamente este periodo hasta el 2021. Ninguna de las dos agrupaciones pudo pasar la valla exigida del 5%. ¿Qué estrategia, qué de nuevo va a haber, en el caso de Juntos por el Perú, por ejemplo, para entenderlo, de cara a estas elecciones? Sí, Omar. Bueno, creo que primero sí es importante expresar y relevar que si bien Juntos por el Perú no pasó la valla, era además la segunda contienda electoral y la primera a nivel nacional en todas las regiones que nos presentamos con el logo como Juntos por el Perú. La anterior fue en el 2018. Cabe decir que sí creemos que fue relevante la capacidad de generar representaciones a nivel social. Representaciones como, por ejemplo, Isabel Cortés, Chabelito, una obrera de limpieza pública, que hoy además va a ser el número dos de nuestra lista de Juntos por el Perú. Gaela, una mujer trans extraordinaria, que también se levanta como una referenta de un sector excluido sistemáticamente en nuestro país, en nuestra sociedad, como es el sector LGTBI, que también y además va a ser candidata en nuestra lista en esta elección. ¿Qué traemos ahora o cuál es la novedad? Yo lo que diría, Omar, es que ahora tenemos un gran reto, tenemos un momento histórico, estamos viviendo un momento de quiebre impugnatorio encabezado sobre todo por los jóvenes, por esta generación del Bicentenario, y Juntos por el Perú se siente y trabaja y hace política en el marco de esas luchas, de esas movilizaciones donde también hemos estado, en el marco además de esas demandas históricas y que hoy como nunca se hacen más evidentes, que tienen que ver con cambiar, hacer cambios de fondo en el Perú para garantizar que los peruanos y peruanas puedan acceder a sus derechos, que el Estado peruano les pueda garantizar el ejercicio de sus derechos. Una de nuestras propuestas, y no de ahora, Omar, desde hace varios años, es el cambio de constitución. Ahora, en este contexto, en este momento que hemos vivido, es una demanda que ha crecido muchísimo. Felicitamos que diferentes partidos ahora lo pongan como un punto en la agenda, nos parece sumamente importante, y creemos que es el momento de sentarnos y discutir en serio el cambio de constitución, discutir en serio cómo cambiamos ese marco normativo, ese marco constitucional, construido en dictadura, y que ha sido el marco que ha originado de alguna forma que permanezcan millones de peruanas y peruanas en una precariedad sin vivienda digna, sin educación pública de calidad, sin salud pública de calidad. Bueno, ahí sí me permito discrepar, pero quiero darle la palabra a Jessica Norio, porque, claro, voy a hacer un comentario. Hay que recordar que también fue la constitución que se gestó luego de una crisis económica tremenda y que nos permitió, de alguna manera, también salir de esa crisis, porque se daba estabilidad a la inversión. Solo digo eso, pero me gustaría escuchar la opinión para entrar ya al debate en sí de Jessica Honorio del PPC al respecto. Gracias, Omar. En realidad, primero con el tema de la... ¿Cuál es la novedad? ¿O qué es lo que hemos hecho en la última elección para el Congreso? Primero, nosotros como PPC, sin ninguna ley planteamos la alternancia, es decir, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, en prácticamente todas nuestras listas a nivel nacional, sin ninguna ley que nos exija. Eso es voluntad política desde las cabezas hasta los militantes. Luego de ello, tenemos un candidato quien fue el tercer más votado, 130 mil, curiosamente, cuando pudo haber sido claramente uno de los representantes con mayor... A diferencia del Congreso, que fue vacado, que tenía una voz claramente con una cercanía a la población que le venía representando. Ahora, el recambio generacional, que es importante justamente a este proceso que hemos vivido entre la crisis política encabezada por los jóvenes, definitivamente eso lo tenemos presente. Somos una nueva generación de políticos, queremos hacer las cosas bien, tenemos las cosas claras, queremos un país más justo, un país más... un sentido de preferencia a las personas más pobres, darle bienestar, darle calidad de vida, darle una mejor educación, porque la educación está en la Constitución y es universal y gratuita en toda institución pública, pero hay que mejorarla, hay que tener una calidad educativa, un estándar a diferentes países que pueden realizar... Estarían a favor en el PPC, esto lo deben haber conversado, por ejemplo, la candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, propone muy claramente ir el 11 de abril y también votar en un referéndum por una nueva Constitución, que el pueblo decida si se debería o no cambiar la Constitución. ¿Cuál es la posición en el PPC sobre este tema tan puntual y tan amplio? Claramente en el PPC necesitamos y creemos que las reformas son importantes. Las reformas se han realizado a lo largo de los últimos 30 años, pero marcar netamente que si la ley te va a cambiar la realidad no necesariamente es así. No es que yo cambio la Constitución el día de hoy y mañana se solucionan los problemas del país. Eso no es el tema. El tema es que necesitamos gente comprometida y políticos con capacidad, con formación, con conocimiento y sobre todo con la capacidad de servir al país y no servirse primero. Eso es lo que tenemos que dejar en claro. Las leyes están hechas. Necesitamos reformas, sí, en el tema de miedo ambiental, minería, por ejemplo. Necesitamos reformarla, necesitamos cuidar nuestra casa común, que es importante, pero también creemos que es fundamental darle trabajo a los peruanos. Eso nos va a permitir sacar el país adelante, que cada peruano tenga un trabajo digno y trabaje con un presupuesto económico solventable para desarrollar una familia sana, justa, en bienestar. Necesitamos una sociedad que nos puede dar un mejor resultado. Perfecto. Lucía Albites, ¿qué en específico quiere cambiar de la Constitución Juntos por el Perú? ¿Qué va a cambiar, mejor dicho, qué va a cambiar en la Constitución en un eventual gobierno de Verónica Mendoza en específico? Sí, Omar. Primero comentar que no queremos que sea una Constitución de Juntos por el Perú. No es que Verónica Mendoza va a cambiar la Constitución. Nosotros estamos promoviendo como tú bien lo mencionabas que el 11 de abril a la vez que elegimos al próximo presidente o presidenta del Perú podamos abrir una segunda urna donde la gente decida si quiere seguir con esta Constitución de 1993 en la época del Fujimorato o si quiere cambiar de Constitución, devolverle el poder a la gente. Lo que hemos visto en estas últimas semanas es que la ciudadanía ha sido la que ha democratizado el país. Ha sido la ciudadanía en las calles la que ha revertido una situación y es más, es la ciudadanía en las calles de alguna forma la que ha dado cierta estabilidad después de todo lo que pasó en las resistencias de un grupo golpista al país. Entonces, es esa ciudadanía la que le tiene que en el Perú decir qué pacto quiere construir. ¿Qué pacto social quiere construir? Si tú me preguntas y nos preguntas a Juntos por el Perú ¿qué creemos que está mal esta Constitución? Creemos primero que ha nacido en un momento de oscurantismo en nuestro país, en un momento donde estábamos con militares en las universidades, con universidades intervenidas, con militares en las calles, con decenas de miles de despedidos y que esa Constitución emerge de ese momento. emerge de esa necesidad política y que en ese sentido, por ejemplo, se hizo un capítulo económico donde el Estado se redujo a una mínima participación, se redujo a un rol únicamente subsidiario, es decir, que entraba a subsidiar lo que la empresa privada no podía resolver. entonces las necesidades de la gente han quedado y creo que eso se ha visto muy bien en esta pandemia en manos de los privados que lamentablemente su objetivo no es que los peruanos y peruanas ejercen sus derechos para entenderlo y para que la gente lo entienda para que la gente lo entienda con mayor claridad porque es importante sentar las posiciones y que queden muy claras. Entonces, juntos por el Perú estarían a favor de cambiar eso que dice la Constitución del 93 que es el rol subsidiario del Estado que tú muy bien señalas y que pase a una actividad a un rol mucho más activo dentro de la actividad privada. Pongo un ejemplo que el Estado vuelva a tener una línea aérea de bandera que es una cosa que he visto en el Congreso de la República como proyecto hace unas semanas. Necesitamos un Estado fuerte, Omar. Yo creo que esta pandemia que esta situación crítica en la que estamos que todavía no logramos salir que es una crisis sanitaria que es una que además en medio de una crisis política que además estamos atravesando por una crisis alimentaria en el Perú. Me queda claro pero por eso es lo que plantean es que el Estado vuelva a la actividad empresarial. No sé si vuelva porque no queremos hablar del pasado. No queremos una constitución del pasado. Queremos una constitución del presente y del futuro donde sí haya un Estado fuerte que pueda garantizar el ejercicio de derechos. Un Estado fuerte que garantice salud, educación y vivienda digna. Ya. A ver, Jessica Honorio, por favor, ¿cuál debería ser en, digamos, no sé, una modificación constitucional el rol del Estado justamente en el sector empresarial? Efectivamente, tenemos la economía social de mercado que está en nuestra constitución, esta economía que le permitió salir adelante a Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta economía que nos ha permitido en los últimos 30 años avanzar. ¿Hay cosas que mejorar? Efectivamente, hay cosas que mejorar. Me parece que la señorita nuestra amiga que nos está acompañando el día de hoy nos está hablando de una constitución en la época de los 80 que fue un fracaso, que no nos permitió avanzar, que lo que ha venido, estamos a la moda de generar una nueva constitución, un nuevo o un pacto que nos diga netamente el capítulo económico, sin embargo, este capítulo nos ha permitido generar un crecimiento económico en nuestro país, podemos ver en los emprendedores del país que se han sacado el ancho y han sacado adelante, han generado empresa y cuando es la empresa quien ha generado trabajo, mientras más trabajen los peruanos y más empresas tengamos en nuestro país, seremos un país mucho más desarrollado, entonces, eso nos permite a que la gente pueda consumir, pueda trabajar, pueda pagar impuestos, podamos generar bienestar, calidad educativa, transporte, entonces, todo esto nos ha permitido avanzar, en nuestra agenda no está un cambio de constitución, pero sí creemos que tenemos que defender la economía social del mercado, que es fundamental para avanzar como país. Ahora, un tema clave que tiene que ver con modificaciones constitucionales es también la parte de la reforma del Estado, que es clave, si uno quiere mejorar realmente la calidad de vida de todos los peruanos, porque las leyes son importantes, pero quienes ejecuten las leyes son tan o más importantes en todo esto, y ahí hay un punto muy interesante que se está debatiendo en este congreso, señora Lucía Albita, es que tiene que ver con la bicameralidad, en Juntos por el Perú están a favor de volver a una doble cámara en el Parlamento? Sí, primero me gustaría acotar algo, creo que pensar o creer que es la constitución del 93 la que ha traído ganancia al Perú, la que ha traído mayor crecimiento económico en el Perú, es un poco falaz, porque creo que tendríamos que situarnos de que parte de ese crecimiento económico y creo que Jessica del PPC, perdón Jessica, a lo que se refiere es a esas cifras macroeconómicas, son los elevados precios de los minerales que nosotros exportamos, pero de ahí a pensar también parte del crecimiento es el esfuerzo y la chamba de la gente que además no ha sabido, no ha podido ver en su vida diaria en muchos sentidos que tenga garantías mínimas para su vida, no entiendo mucho cómo podemos defender la constitución del 93 que es ese marco además lo que ha traído la realidad que hemos tenido en estos meses, hemos sido el país en su momento con mayor mortalidad de COVID en el mundo por millón de habitantes por una salud pública terrible y eso qué quiere decir que ese crecimiento económico de las macro cifras que hemos tenido lamentablemente no se ha visto expresado en los bolsillos de los peruanos y peruanas no se ha visto expresado en que tengamos un sistema de salud público de calidad y que pueda poder mínimamente garantizar a la gente el acceso a salud y a la vida entonces sí creo que decir que es la constitución del 93 la que ha llevado al crecimiento económico me parece que no condice con un conjunto de situaciones y de contextos y sobre todo que no condice con la realidad que vivimos donde hay mucha precariedad para la réplica porque se nos va el tiempo lamentablemente eso está muy interesante Jessica Honorio por favor la réplica ya para ir cerrando efectivamente Lucía hace mención con respecto a la realidad y a la capacidad de dinero de las personas eso es lo que se tiene que cambiar necesitamos organismos que cumplan la ley por ejemplo que se cumpla la capacidad de desarrollar de generar bienestar de darle seguridad la constitución nos habla donde llega el derecho a la vida la igualdad ante la ley libertad de conciencia y religión libertad de expresión el derecho de recrear empresas de generar contratos nos da todo el marco en la cual podemos desarrollarnos pero efectivamente dentro del tema de salud del tema de educación tenemos otros factores que no nos han permitido avanzar la anomalía en la sociedad en el tema de la corrupción es un factor fundamental donde hay políticas no necesariamente al servicio del país entonces cambiar un marco normativo donde creamos que nos va a resolver la realidad no necesariamente es de ese modo perfecto muchas gracias muchas gracias para ambas en un sentido del tiempo realmente esto está muy interesante y va a ser uno de los puntos centrales centrales justamente en estas elecciones del 2021 muchas gracias para Lucía Albites ella es candidata al Congreso de la República por Juntos por el Perú partido que lleva a Verónica Mendoza como candidata a la presidencia y hemos conversado con Jessica Honorio ella todavía es precandidata la próxima semana se define su candidatura precandidata por el Partido Popular Cristiano el PPC que lleva a Alberto Bengolea como su candidato a la presidencia de la República muchas gracias para ambas nuevamente nos vamos a una pausa no se vayan porque venimos para hablar de todo el caso que tiene que ver con Keiko Fujimori Fuerza Popular hoy el juez Víctor Zúñiga escuchó al fiscal José Domingo Pérez y al abogado de Keiko Fujimori y hay hay una posibilidad de que Fuerza Popular sea suspendido por dos años y medio venimos para conversar de eso de que Fuerza